Y con el mundo con la manita arriba así La 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 Dice Vivo Que no quiero estar solo por ninguna razón o motivo Vivo Que se nace pequeño Pues solo comparto contigo Vivo Que las cosas van Que solo valen la pena Vivo Que se nace como viva y por eso vivo Vivo